Buenas, mi nombre es Líctor Mareza Rodríguez Cuesta, estudiante de la Universidad de Pamplona. Especialmente en la materia artes marciales, el cual me envía hoy los invitados a hacer actividades físicas en casa. Vamos, acompáñanos. Bueno, el primer ejercicio es realizar tantas elecciones de pecho. Tres. Realizaremos bien las elecciones de pecho. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 para 60 euros, lo mismo ¿Quiere hacer eso? ¿Con la repetición? 3 Oh my god 2 3 1 2 3 4 5 6 7 2 5 6 7 8 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 22 23 23 24 22 24 25 25 25 25 25 25 26 25 27 25 27 27 27 28 28 29 29 30 25 25 25 25 25 25 26 25 26 27 28 29 29 30 29 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!